le iba acelerando le iba de paso el señor le había metido un video más y se va a subir la bola creo que no se aguanta si se aguanta la yegua le han borrado un solado la yegua la tracha tiene ganas de otra paz para ello tiene que estar que pareja el agua pero ¿dónde hace Silvia? ¿dónde hace Silvia? el dinero aquí esperate, pues mejor tú vayas suba la grada, suba la grada Silvia huelga hay caballo, ¿vas a llorar? es un caballo que está llorando pesa gente pesa es un caballo que no vaya bien a la gente puedes agarrarte bien Silvia no te vas a dar la risa y me vaya cayendo pobre caballo pobrecito se va a agachar el pobre los huevos se lincharon al caballo el pobre caballo pueden arrebatar las piezas mi preciosa reina urbina de soñanini madrid 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 pobre caballito pobre caballito jajaja para quedar con dolor de espalda aquí están estos youtuberos más youtuberos y más youtuberos gente el más popular de la plaza para que te lo recuerdes hay más youtuberos que bailarines a cabo siempre muchos cancelaron una última hora el hermano menor de tilín se trajeron que tal disfrutando un rato se vino a disfrutar un rato a la playa está bueno está bueno que ha venido a disfrutar mire esta firme señores una firme ahorita esta firme no adquiere las que hay de los ojos porque mire así ah como? como le hace? como le hace? así le hace venga hasta aquí si quieres ahi la dale ahi la dale ahi la dale ahi la dale jajaja uy mi mamá esta caliente con chico plata toda la topoba en el bus quien? usted toda la topoba ah la londra el hijo de puya con la londra con la londra con la londra con la londra roberto sánchez mira te la quitó chico plata te la quitó eso jordan llego tu lobo jordan llego tu lobo jordan llego tu lobo llego tu lobo llego tu lobo lliego la Wiedersehen ¡A Luchero! ¡Buenos noches! 1 O 3 ¡A Luchero! ¡Cuesta! ¡Vamos Bessy! El labiosito El labiosito El labiosito El que le da puesta Le da puesta No puede Dios No puede No puede No puede No puede Si Describete Se falló Jajaja O la Pobre caballo el examen de la columna el examen de la columna por el caballo de maltrato animal ya voy a mandar un saludo a roberto sánchez roberto mi amor saludito al otra mandarle saludos a jordan aquí te estamos esperando se pelea por jordan no yo no veo lo que ocasionante no y y y ahora lo que ocasionante la jorda a las sirviones pues voy a jordan mirado lo que ha costado la botaron jordan es mío jordan dice hoy si se pelaron y por roberto sánchez no está y se pelea ya lo que hace por nombre jordan que la regapa jaja 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 jajaja jordanкое mía lo tienes que saber mío jordan es mío pero mío porque a mí me mandaste el anillo yo me dió el anillo jordan jordan que me está el anillo jordan es mío miren a jordan lo que tengo jordan en vivo viéndolo jordan jordan yo ya te lo entregué yo ya te lo entregué jordan yo ya te lo entregué a jordan o sea jordan oíste jordan mira lo que pasa jordan 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 este dificultad esta situación ya estaba jordan ch 떨어� que estaba cafetería la arcolla se cayó Dios mío señores, por Dios gente, mira Jordan, el nombre Jordan Ahí salieron ya de la pelea, ya estuvo